Hola buenos días buenas tardes donde quiero que se encuentren les mandamos saludos a todos hoy voy a hacer un caldo de camarón y pescado aquí tengo una libra de pescado dos libras de camarón cinco jitomates dos chiles moritas cuatro chiles california cuatro zanahorias cuatro varitas de apio media cebolla picada un manojito de cilantro picado una cucharada de consomé de pollo una cucharada de orégano una cucharadita de pimienta molida y dos dientes de ajo ya vamos a poner a cocer los jitomates y los chiles aquí van los chiles moritas miren los chiles también estos primeramente va a cocido esto vamos a moler los jitomates y los chiles para ponerlos a guisar también le vamos a poner agüita de esta misma también le vamos a poner el orégano la pimienta y el ajo y también si necesita sal es al gusto le vamos a poner sal también ya que lo pruebemos primero ya voy a poner a freír la cebolla primeramente se pone la cebollita y luego le voy a poner el apio y la zanahoria estos lo ponen así y le voy a poner el consomé y vamos a esperar que se que se guise por un ratito por unos cinco minutos para echarle el chilito molido ya se guisó ya vamos a ponerle el chile a mi me gusta colarlo yo le voy a agregar el agua caliente miren este es al gusto según como lo quieran ustedes de caldudo y le voy a poner dos puñitos de sal primeramente le voy a agregar el pescado y voy a dejarlo aquí tres minutos que se cosa y le voy a agregar el camarón porque el camarón no se tarda mucho el camarón en cuanto lo echa uno ya está listo ya le estamos agregando el camarón miren aquí lo voy a dejar nada más como unos tres minutos y ya el camarón se coce luego luego miren ya le voy a agregar el cilantro también ya está listo nuestro caldo miren ya nos vamos a servir que rico aquí está el camarón el pescado que rico y ya está listo nuestro caldo creído ya está listo nuestro caldo y nos vamos aelerar la lista yo lesję yo les voy a agregar